Soacha en imágenes es un taller ofrecido en la biblioteca Joaquín Piñeros Corpas, donde buscamos que los jóvenes soachunos adquieran herramientas investigativas y audiovisuales para la realización de videos de bajos recursos y con herramientas no profesionales. En nuestra primera salida de campo, nos propusimos hacer una nota sobre la semaforización en la autopista sur, sin planeación previa de ningún tipo. De esta manera buscábamos entender la importancia de la investigación y preproducción de un video. Empezar fue un poco difícil, pero los participantes lograron hablar con las personas que se encontraban circulando por el lugar y las entrevistas comenzaban. La asignación de tareas funcionó muy bien. Mientras unos hacían las entrevistas, otros capturaban sonido o buscaban imágenes de apoyo para el video, lo que nos permitió agilizar el trabajo. Un escenario interesante se dio cuando llegamos y encontramos a algunos funcionarios que llevaban a cabo una campaña relacionada con nuestro tema. Concluimos que, aunque hubiéramos planeado la grabación, este elemento no lo hubiéramos podido anticipar. Algo que ya habíamos hablado en sesiones anteriores, donde resaltábamos el carácter imprevisible en el documental. Siempre podemos encontrar cosas que no esperamos y debemos estar atentos a ello, pues puede enriquecer el trabajo que realizamos. Una de las dificultades que tuvimos fue el audio, ya que al no tener micrófonos, las cámaras captaban todo el ruido de la autopista. Buscamos distintas soluciones, como alejarnos del ruido de la avenida y capturar el audio en un dispositivo diferente. Fue una jornada interesante de trabajo en equipo y mucho aprendizaje. Pronto veremos los resultados de esta experiencia.